¿Por qué pienso separarte? ¿Por qué pienso separarte? ¡Sin orar! Así es la vida. En esta vida solo hay traiciones. ¡Sin orar!så ¡In oar! ... ¡In apases del ac葉! ¡Quéמ�ente pasa con Mary! ¡In amarilla cua huaopunda! ¡In amarilla huaopunda! ¡Saltando! ¡Eh! ¡Eh! ¡Saltando! ¡Eh! ¡Eh! ¡Saltando! ¡Eh! ¡Eh! Gonzalo de Corrión, ya para el Cristinio de Agasta, y una artiste, Crisólogo Lima, José Castillo, Semiro Sulta, y para la familia Lima. ¡Sí, señor! ¡Eh! Una vueltecina, una vueltecina, una vueltecina, una vueltecina, una vueltecina! ¡Eso sí! ¡Bailando, bailando, bailando! ¡Vamos! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Que no te ganes! ¡Que no te ganes! ¡Eh! 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 ¡Sí! 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 ¡Gracias!